¿Qué es el Programa de Rehabilitación y Regeneración Urbana? 1.114.000 euros en estas últimas intervenciones. Vamos a seguir trabajando. Hay otro proyectito que vamos a hacer de menor cuantía, pero vamos a seguir interviniendo. ¿Y en qué ha consistido la intervención? Por un lado, en lo que son las instalaciones comunes de la vivienda, uno de los aspectos fundamentales es el tema de aislamiento térmico. Bueno, queremos contribuir con las familias, no solo a que tengan un ambiente más confortable en su casa, sino que además nos represente una carga para el bolsillo, dado los niveles y los precios a los que está la electricidad. Bueno, como estamos tratando de no solo hacer esa tarea para que la gente pague menos, sino que además también contribuyamos desde lo local al objetivo de frenar y el deterioro del cambio climático, pues todo lo que ahorremos energía va en la buena dirección. Eso ha sido una parte de la intervención, instalación, aislamiento térmico, desfachadas, cambio de ventana, instalación de ascensores, accesibilidad fundamental también. Envejecemos, vivimos más años, pero ciertamente asociado a la longevidad también hay más problemas de movilidad. Por lo tanto, esos dos elementos, tanto el aislamiento térmico como la accesibilidad, son elementos fundamentales. Y ciertamente, el poder intervenir también en un espacio abierto tan fantástico como este, mejorando las condiciones del mobiliario urbano, de la arboleda, de instalaciones deportivas, pues yo creo que lo que hace es una gran sala de estar, un espacio de convivencia, donde se mejoran las condiciones y la calidad de vida de los vecinos. Este es el objetivo al final de la intervención en vivienda, en materia de política de vivienda de la Junta de Andalucía, dirigido fundamentalmente a los grupos sociales con menos recursos, tanto a las familias más vulnerables, porque la vocación de la política de vivienda es una vocación de carácter eminentemente social. Este es el resumen de la intervención. Se han intervenido en 1.114.000 euros en esta última fase, el año 2017, en el 2016 también hubo otra intervención, de manera que la suma total ha representado en las anteriores intervenciones algo más de 2.500.000 euros, y desde luego supone lo que hemos señalado antes, que es la parte fundamental, pero también asociado a eso que el sector de la construcción, desde la inversión pública, también acabe generando empleo. La construcción tuvo un boom, ¿saben ustedes? En consecuencia de lo que representó la burbuja inmobiliaria, se perdió muchísimo empleo en ese sector. No es que aspiremos a volver a los niveles de empleo en la construcción, en el conjunto de España, en ese momento, pero creemos que por la vía de la rehabilitación, y la rehabilitación genera dos veces y media más puestos de trabajo que la nueva construcción, creemos que ese es un camino que también puede contribuir a generar empleo en el sector de la construcción, y, consecuentemente, introducir también elementos de vitalidad en la economía local. ¿Y hay prevista otra actuación en esta zona? Bueno, vamos a seguir. Estamos esperando que el plan del Estado, que debía haber estado aprobado antes del final de año, no lo ha estado lamentablemente, espero que no se demore mucho, concertado con el plan del Estado y con las propias acciones que el Gobierno de Andalucía, que es el que tiene la mayor capacidad de intervención, obviamente, podamos tener posibilidad de seguir haciendo inversiones en todo lo que es la mejora del parque público, y, desde luego, también del parque privado. Tenemos todos los años una convocatoria abierta, no solo para intervenir en el parque público residencial, que está en régimen de alquiler, sino para el conjunto del Océano, que tienen rentas limitadas, que pueden acceder a esa convocatoria para mejorar las condiciones de vitalidad de sus bloques, y, también, en otras vías, que son adecuación funcional básica. Ya no hablamos de intervención en bloques, ya no hablamos de ascensores, no hablamos de aislamiento de fachadas y de cubiertas, sino hablamos de interior de la vivienda. Esa otra línea de acción, que es una línea muy importante, la tenemos puesta en marcha también en el año 2017, en el año 2018 volverá a tener una convocatoria, y se trata de hacer intervenciones en adecuación en el interior de la vivienda con aspectos que a alguien le puede parecer poco revolucionarios, pero cambiar la anchura de la puerta de una vivienda para que pueda pasar una silla de ruedas o una familia que está con algún miembro impedido, es absolutamente revolucionario en su funcionamiento diario, ¿verdad? Lo mismo que cambiar un suelo por un suelo antideslizante, o poner una pasarela en un pasillo, o cambiar una bañera por un plato de ducha. Bueno, eso lo venimos haciendo en una convocatoria pública anual, que vamos a seguir manteniendo, porque la política de vivienda no se reduce solo a la mejora de las condiciones del parque público, también tenemos, lógicamente, para el conjunto de océanos que residen en sus edificios particulares, que tienen necesidad de mejorarlos y que tienen un nivel de renta medio-bajo, ahí también tiene una línea de apoyo por parte del Gobierno de Andalucía que vamos a seguir manteniendo, lógicamente, el año 2018, el 2019 y hasta el 2020, que es el horizonte del Plan de Vivienda Andalucía.